no me lo va a creer mi mamá compadre comadre cómo estás feliz domingo por aquí anda el compa ramón desde los estudios de neta en 107.1 la zeta cómo te va cómo te la pasas estás en casita estás manejando no me digas que trabajaste como el compa ramón bueno pues por aquí andamos saludándote en esta premiere a través de todas las plataformas de neta de 107.1 la zeta desde la ciudad de austin este segmento lo hemos denominado con dios por delante como te ha dicho el compa ramón anímate papá no me la floje pelado y ya sabes que no es de ahorita con todo respeto pero siempre lo hemos dicho a con dios por delante que nada te asuste y que nada te espante sal y vale oye por cierto antes de platicarte de qué se va a tratar esto por favor comparte esta transmisión multiplataforma estamos a través del face a través de youtube a través de periscope de twitter a través de twitch y bueno ya sabes siempre pidiéndote el favor de que compartas la transmisión para que más amigos tuyos puedan seguirnos y si nos haces el honor mira que en este momento estoy en comunicación con un buen amigo mío uno de mis mentores espirituales el pastor saúl flores él está ahora en albuquerque en nuevo méxico pastor me da gusto saludarte cómo estás vía facetime estamos por acá en austin cómo están por allá en albuquerque bastante bien compadre ramón es un gusto saludarte saludar a tu audiencia aquí en albuquerque está un poco frito me imagino un poco más frito que allá en con ustedes en austin pero bastante bien de verdad estamos bien estamos felices con salud en casita siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades claro con esta pandemia y con lo que está pasando pero bastante bien con un buen ánimo como tú dices y me uno a tu a tu palabra célebre no con dios por delante y confiados en él confiados en bastante bien amén y bueno la idea mi hermano la idea compadrito es un es una premiere es algo que hemos grabado hace un rato esta mañana no voy a poder saludarte en vivo pero si voy a poder saludar y voy a poder agradecer a todos los que han estado compartiendo dando like dando share algunas publicaciones que hemos realizado desde el día de ayer sábado y que bueno tiene la finalidad de animarte de que le eches ganas de que no 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 que no te dé miedo todo va a estar bien y una vez más he invitado al pastor saúl flores para que él como experto en el área espiritual nos dé algunas palabras algunos consejos algunas orientaciones que tú y yo al final del día siempre va a ser bien que la recibamos porque como te lo he dicho también algunas veces al final del día mi hermano compadre para donde nos hagamos en tu casa te lo enseñaron mi amiga todos en algún momento vamos a la iglesia agradecer a pedir por algo pero acuérdate mi hermano que no te acuerdes de dios nada más cuando nos aprieta el zapato compadre como ahora porque luego eso sucede compadre que volteamos hacia arriba solamente cuando sentimos que la cosa está poniendo seria y no debería ser así estás de acuerdo estoy muy muy de acuerdo yo creo que hay momentos en nuestra vida no que como tú bien dices ramón hay momentos en la vida de que nos hacen nos acuden yo creo que ese es uno de ellos nos hacen reflexionar pensar en más en nuestras actitudes nuestros interiores qué estamos haciendo qué está pasando y es cuando la parte espiritual cobra un momento importante no porque a veces emocionalmente no estamos bien pero nuestras emociones son resultado de lo que se vive dentro de nuestro corazón dentro del corazón y yo creo que la palabra de dios bien nos explica que lo que hay en el corazón es lo que somos en los que nos mueve lo que nos motiva y es lo que realmente se ve en nosotros y si hoy vemos lo que está pasando en nuestras ciudades no este el pánico yo creo que hay mucho más pánico porque a veces no tenemos compadre ramón algo a donde anclarnos no un lugar donde sostenernos si tenemos trabajo tenemos casas tenemos comodidades pero no hemos no tenemos no tenemos una seguridad que yo llamo emocional una seguridad en mi hogar emocional mis hijos no aunque tenemos seguridad y alarmas y todo pero dentro de nuestro corazón no hay seguridad emocional porque no hemos hecho caso o hemos olvidado que esa seguridad emocional solamente te la puede dar nuestro padre celestial amén y aunque estos son los momentos que que nos sacuden pero es un dios de amor es un dios que te llama porque él quiere que ser parte de tu vida integral de tu vida así es algunas de las recomendaciones que hemos estado viendo pastor es de que tratemos de quedarnos en casa lo más posible evitar saludos con besos o abrazos o dar la mano y obviamente lavarse las manos muy bien esas son las recomendaciones sanitarias en general importantes que recomendación para aquellos que luego nos entra el temor el miedo nos agarramos comprando el papel del baño como desesperados cuando no es compadre no es chorro virus es coronavirus pero eso es porque hay algo adentro que nos mueve a entrar como dicen nos paniqueamos o dicen aquí a veces el anglicismo de freak nos friqueamos que así es que recomendación tú como consejero espiritual como como pastor encuentras bien darnos de acuerdo a la palabra del señor para que mantengamos la calma yo creo que mira lo lo más importante por ejemplo que yo recomiendo aquí en nuestra iglesia yo tengo acá dos iglesias en albuquerque aquí donde estamos viviendo entonces este número uno es la confianza en dios recuérdate que detrás de todo esto está nuestro dios amén nuestro dios es el creador del mundo del universo es el creador tuyo y mío nuestra dependencia primero está en dios y es el creador el sustenta entonces todas estas enfermedades ramón y querida audiencia no pasan desapercibidas en el ojo de dios él sabe lo que está viviendo él sabe lo que estamos pasando él sabe nuestras nuestras temores nuestras angustias entonces lo más importante número uno es nuestra confianza en dios mira te leo un texto adelante claro claro que dice la palabra del señor en estos momentos como nos puede animar o nos puede tranquilizar fíjate lo que dice salmos treinta y cuatro versículo uno primero te dice así bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca número uno es en todo tiempo no solamente en tiempo de angustia como el que lo de crisis de enfermedad de muerte sino en los mejores momentos de nuestra vida debemos recordar al dador de la vida amén si tú y yo estamos con vida hoy es porque dios nos ama y es la mejor evidencia hoy en día es la mejor evidencia si tú tienes vida es porque hay alguien que si se interesa por ti hay alguien que vela por ti hay alguien que se preocupa por ti que sabe lo que tú vives lo que tú necesitas y él está dispuesto a proveerlo solamente hay que confiar en él hay que vivirlo experimentarlo como yo digo no en estos momentos hay que dar alabanza a dios hay que decir gracias señor si me levanté esta mañana gracias señor contigo como dices tú compadre con dios por delante que nada te asuste y que nada te espante así mero hay que levantarnos con exactitud porque es lo que la palabra de dios nos recomienda ahora cuando tú tienes esa actitud ya el enfrentar el día cambia en una manera positiva porque porque tú sabes ya que el dios creador de los cielos y de la tierra está contigo te acompaña en cada momento y eso trae lo que hablaba hace ratito seguridad emocional no entras en pánico mira en el versículo 3 dice busqué a jehová del mismo salmo 34 él me oyó porque dios oye y me libró de todos mis temores amén que importante hay un dios que si te escucha tú no estás solo aquí en la tierra quizá hay alguien en tu audiencia ramón que que su padre está en méxico en o en otra parte no y que aquí se siente solo desamparado y que a veces el temor llega o la ansiedad y y mira mucho de nuestros temores es porque lo que vivimos o lo por lo que oímos y son temores que a veces son creados por las circunstancias pero esos temores dice dios desaparecen desaparecen cuando tú y yo nos levantamos reconociendo al dador de la vida reconociendo si tienes un niño que se que se te sube a la cama hoy domingo se te subió tu niño agradece a dios por ello claro si si hay hay un hay un olor rico como el que estoy oliendo yo aquí en mi casa porque mi señora está cocinando imagínate yo agradezco a dios porque hay comida en mi casa si si tengo un techo y veo para arriba y tengo un techo gloria a dios sea todas esas cosas me ayudan a mi seguridad emocional y eso es lo que trae nuestro dios al corazón nos da seguridad emocional que la seguridad espiritual porque porque nuestra base somos entidades o somos seres humanos que necesitamos esa relación y conexión con dios ahora como sabes no hay no hay iglesias ahora no hay reuniones masivas cómo puedo yo encontrarme con el señor cómo puedo hacer esto qué ideas tienes a dónde puedo ir qué puedo hacer tengo allá mi familia pero cómo puedo encontrar esta relación con dios a dónde me a dónde me dirijo puesto que las iglesias están cerradas ahorita mira el plan de dios el plan de dios no es tanto que asistir a la iglesia aunque se oye mal pero el plan original de dios siempre fue tener la relación íntima personal con el ser creado porque dios nos creó porque quería relacionarse con nosotros es un asunto de relación por ejemplo nosotros hoy por mandato aquí en albuquerque y en toda la nación tú sabes no podemos tener servicios ocultos públicos de diez personas o más correcto entonces nuestras congregaciones son de diez o más la mayoría a cualquier congregación que tú vayas a cualquier iglesia que vaya a cualquier no importa el nombre no importa el nombre la afiliación son diez o menos no se puede entonces qué es lo que tenemos que hacer lo que yo estoy haciendo aquí y recomendando número uno es yo creo que este es un momento de reflexión también porque yo creo que el mundo este como dijera el mundo encuentro la palabra pero estamos tan metidos en el mundo en nuestro trabajo en nuestras ganancias en nuestro enriquecimiento personal físicamente hablando pero hemos dejado nuestro enriquecimiento espiritual así tenemos por por ejemplo por el otro lado mira tenemos muchos problemas con la violencia con el abuso y eso no se cataloga para pandemia pero es una pandemia mundial igual claro me explico tenemos violencia en los hogares violencia en el luz en el abuso y el trato de nuestros eh tiene ellos de nuestras niñas de venta de hombres venta de niños venta de mujeres el suicidio va en aumento los robos no hablamos de eso pero eso para mí es un indicativo de que la parte espiritual de nuestra sociedad la parte espiritual del hogar es muy pobre porque como se vive nuestra sociedad en en tu caso en austen o aquí en albuquerque es el reflejo de mi hogar lo que viven en las escuelas nuestros niños lo que ellos hacen es el reflejo de yo papá y mamá entonces yo creo que este es un momento importante para el hogar para establecer valores normas y reconocer importante que es la influencia que estoy yo dándole a mi hijo porque la influencia de papá y de mamá se vive en cada cuarto de tu casa la influencia de los padres se vive en cada casa en cada cuarto de tu casa y eso no lo puedes cambiar yo creo que es un buen momento para empezar a relacionarte con dios primero con tu esposa con tus hijos y empezar a sembrar valores importantes que hemos olvidado eso me hace recordar algunas publicaciones que he visto en facebook pastor saúl flores estamos platicando con el pastor saúl flores acerca de algunos consejos que pudieran tener a partir de la palabra de dios respecto a casos como los que estamos viviendo ahorita y decía que me hace recordar eso que mencionas una publicación de facebook que dice que la educación empieza en el hogar no deleguemos a los maestros la responsabilidad que tenemos como papás y ahí empieza todo el problema y como dice este es un buen momento ahorita que estamos en casa la mayor parte del tiempo de volver a comunicarnos con dios ahora una de las ideas que se me viene sin duda en toda casa pastor hay una biblia así es sin problema yo creo que la mayoría sin temor equivocarme abramos la palabra del señor yo creo que esa sería una muy buena idea oremos oremos mira mira yo quiero ir contigo hay hay un texto que dice proverbios 22 6 instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él así es ok la responsabilidad de padre número uno es instruir a mi hijo pero si yo no mismo no estoy siendo instruido o alimentado espiritualmente como lo puedo ser no hay coherencia no hay coherencia entonces yo como padre necesito buscar a dios ahora como tú bien lo dices una de las herramientas que dios nos ha dejado es su propia palabra o sea la santa biblia o la biblia como tú la conozcas número dos es la oración sí y número tres algo que es efectivísimo es compartir con alguien lo que tú has aprendido sencillo ahora hay un texto en la biblia que está en libro de timoteo y quiero leerlo para la para la audiencia aquí rapidito este que es importante necesario escucharlo es según permíteme tantito déjame por lo pronto déjame saludar algunos que le han dado like y share algunas publicaciones que hemos hecho este fin de semana por cierto hoy es 22 de marzo del año 2020 gracias por estar siguiendo esta primera a través de las plataformas de neta de ciento siete punto uno la zeta desde austin texas quiero saludar a su gey zavala a irene mata gracias cecilia ribera muy amable ismael muñoz saludos vanessa pérez saludos para luna ortiz muy amable feliz día espero que la estén pasando bien a beto saavedra muchas gracias muchas gracias juanito morales gracias audry desde la ciudad de méxico saludos para mirna soto comadre feliz domingo cómo estás te mando un saludo bendiciones para ti tu familia y rico gracias mario gonzález muchas gracias mario bendiciones angélica gutiérrez saludos para maribel da mendoza gracias sonia amador senia garcía lupita cano alguien que se hace llamar flor de primavera entre paréntesis ya llegó la primavera desde el jueves 19 porque oficialmente inició el jueves y por lo menos aquí en austin está lloviendo y hay mucha ausencia de calor como es pero bueno ya saludamos algunos de los que han estado dándole like y compartiendo algunas publicaciones este fin de semana estoy hablando una vez más con el pastor saúl flores acerca de cómo podemos a través de la palabra de dios encontrar tranquilidad no friquearnos como dicen algunos no alterarnos no miedo y me ibas a leer al una porción de la palabra de dios pastor así es quería compartir con tu audiencia según de timoteo 3 15 16 y 17 dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús pero no termina ahí sigue y toda la escritura es inspirada por dios útil para enseñar que importante es eso enseñar número 2 para redarguir o sea para hacerte dentro de tu corazón pensar ir introspertivamente estudiarte a ti mismo ver dónde estás cómo estás ser honesto contigo estoy viviendo bien te te ayuda si a sacar aquellas cosas que quizás hasta hoy no las ha podido sacar y siguen diciendo para corregir no solamente te enseña sino te muestra el camino que debe seguir cómo qué pasos dar hacia adelante para instruir en justicia y termina diciendo a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra yo creo que la palabra de dios o la escritura ramón cuando dios nos la dejó es una carta de amor que nos invita a conocer a ese dios porque tú y yo somos criaturas creadas o sea pues esa es la palabra criatura porque somos creadas somos seres creados seres creados por dios entonces necesitamos a ese ser que nos creó que nos da la vida constantemente para poder vivir una vida de gozo en plenitud digo yo siempre una vida plena una vida donde te sientas físicamente bien emocionalmente bien y espiritualmente bien si tu vida espiritual es buena lo demás corre en perfección ahora sí que nada te asuste y que nada te espante así es porque mira este cuando la vida espiritual la has alimentado a través del estudio de la biblia hoy aprovecha en casa estudiar la biblia si no si no sabes simplemente yo te recomendaría ahorita los salmos salmos 34 que habla del cuidado de dios salmo 91 es precioso para la audiencia el que habita el abrigo del altísimo continúa morará bajo la sombra del omnipotente dirí yo a que va esperanza mía castillo mío mi dios en quien confiaré imagínate muy bien iniciar así el día compadre imagínate así es digo es un castillo es una fortaleza y cuando tú ves esa imagen del castillo de la fortaleza es un lugar de refugio es un lugar seguro protegido que te da seguridad confianza plena y te sostiene y es lo que es dios para nosotros la oración una escritora en un gran libro que recomiendo también el camino a cristo ella la señora helena g de huay ella dijo la oración no hace que dios baje a nosotros sino la oración nos eleva a la presencia de dios eso es poderoso así es porque ahí te encuentras con dios y ella también dijo el orar es hablar con dios como un amigo quiere decir que ahorita tú y yo estamos conversando de la misma manera es orar o como le llaman la audiencia puede ser rezar orar platicar pero la oración es una conversación de un amigo a otro amigo así es abrir tu corazón abrir tus temores abrir tus peticiones y mira eso va a traer paz a tu corazón y no vas a caer en lo que yo veo no en el pánico en que vas a la tienda y no hay nada porque con el pánico te hace hacer cosas yo siempre recomiendo nunca tome decisiones número uno cuando estés o no bien enojado o cuando tengas muchos temores porque son decisiones equivocadas así es porque decides por tus sentimientos no por la razón correcto entonces otra vez compadre no vayas a comprar papel del baño no es chorro virus no es la cura ahora te voy a decir una cosa estaba yo pastor leyendo por ahí y hay súper bajísima posibilidad que si te da el COVID-19 o coronavirus uno de los síntomas sea la diarrea son pero es mínima la posibilidad lo más mínima realmente no tiene por qué estar pasando eso la verdad lo del papel de baño todavía no lo entiendo pero ya hay una explicación psicológica eso pero como lo decían mantengamos la calma yo creo que estos son momentos en los que estamos en casa en familia y como bien lo dice el pastor saúl flores vayamos a este es un buen momento también para ir a dios en oración a leer la biblia y a estar tranquilos a seguir las instrucciones de las autoridades las instrucciones sanitarias pero simplemente no entrar en pánico como dicen otra vez no te friques mi amigo no te tranquilo no tienes por qué tener miedo si dios está al frente pastor yo te quiero agradecer que te hayas despertado temprano porque le voy a decir una cosa en el buquerque es la hora de la montaña correcto cuánto una dos tres cuantas cuántas horas son de diferencia entre el centro y la hora de la montaña es una hora más temprano acá es una hora más temprano bueno no es tanto no es tanto no es tanto no es tanto no me agradecer pastor a francisca navarro a emma ramírez javier reyes gracias andrés lara muy amable paco méndez a tadeol martínez maría mosqueda muchas gracias a los que han estado dando like share corazoncitos a publicaciones que hemos hecho desde el día de ayer sábado silvia enrique saúl garcía lup si lópez gracias gómez gómez angelina romero muy amable a todos los que han compartido esta transmisión que es una premiere eso que están viendo ahorita lo grabamos hace un unas horas en esta mañana del domingo por eso no puedo saludar en tiempo real pero otra vez estoy saludando los que han dado like share alguna de las publicaciones que hemos hecho el fin de semana gracias maría polg nati martínez irma ramírez ángel orosco norma de jesús gracias janet ribera blanca casimiro gerardo ramírez son un montón no puedo acabar pero yo te agradezco que donde quiera que estés hayas compartido esta transmisión pero antes de retirar de retirarnos quiero por favor pastor que nos des como una una breve recapitulación de lo que pudimos platicar estos minutos como mantener la calma ante este momento de crisis o desesperación para algunos desde el punto de vista espiritual tú que tienes experiencia en este campo que nos puedes decir a manera de resumen yo creo que que lo más importante acuérdate siempre hay un dios en los cienos que tiene el control de este vasto universo todo lo que sucede en tu vida en mi vida lo que sucede en mi ciudad local en mi estado local en mi país o en los países de nuestro familiar donde quiera que estén todo está bajo el control de la mano de dios no hay nada que pase desapercibido de la mano de dios y la y la persona más importante para dios eres tú acuérdate de eso hay un dios que vela por ti hay un dios que se interesa por ti y hay un dios que quiere proveer todo para ti por eso david dijo así en el salmo 23 un salmo que todo mundo conocemos jehová es mi pastor y nada me faltará yo creo que eso lo dice todo ramón amén nuestra confianza absoluta en dios yo creo que es tiempo de reflexión dentro del hogar tu padre y madre de familia eres una madre soltera un padre de soltero tienes hijos simplemente es un momento de reflexión es tiempo de tener ese esa relación con tus hijos con tu esposa fortalecer el hogar fortalecer la parte espiritual comenzar a orar si no lo has hecho rezar con tus hijos preguntarles antes de que salgan ahora con ellos ahora con tu esposa al regresar da gloria a dios por el día que te dio y el trabajo y créeme que eso va a cambiar tu actitud vas a ser una persona de paz tranquila que vendrán tormentas como esta pero tu confianza está en dios eso es importante muchas gracias pastor saúl flores desde albuquerque un buen amigo de muchos años del compa ramón gracias por tus palabras gracias por tu orientación gracias por recordarnos que con dios por delante que nada te asuste nada te espante eso sí compadre es mi amiga acuérdese siempre acuérdese de veras no se lo he dicho desde ahorita dios me dio la oportunidad de llegar a 107.1 la zeta por allá a medida a finales de septiembre del 2015 y desde que estoy en este turno a mediodía entre semana se los he venido diciendo cuéntaselo a jesús ve a los pies de cristo compadre esa es la solución no está en la chela comadre no está en estar comiendo de más no está en la yoga yo sé lo que te digo regálale un tiro a cristo regálale un tiro compadre que nada te cuesta si se los das a otros dale una oportunidad a nuestro padre celestial y no vas a tener miedo porque acuérdese lo que le he dicho siempre otra vez con dios por delante nada mi rey nada papá nada te va a asustar y nada te va a espantar y vas a estar tranquilo para mantener tranquilos a tus muchachitos a tu familia y proveer y ayudar a otros que a lo mejor no saben lo que tú y yo sabemos que ese es al final la tarea que tenemos ayudarnos compadre echamos la mano por eso estamos aquí y por eso te hemos dicho siempre en 107.1 la z por gracia de mi padre celestial estamos contigo no me le afloje pelado eche le gana si no coma mucho y acuérdate que antes de comer compadre amiga lávate las manos también eso te lo he dicho en la hora de la comida si no lo te va a un diarreón nombre pa qué te cuento pastor gracias ay discúlpame le estaba hablando aquí no gracias por el enlace te mando un abrazo salud a la familia igualmente abrazos compadre ramón que dios te bendiga que dios te siga usando recuerda y me encanta lo que estás diciendo dios te llevó ahí a la audiencia se lo quiero decir así clarito porque dios tiene un propósito bien grande para ti y para austen y lo mejor está por venir compadre acuerda de eso amén gracias el pastor saúl flores uno buen amigo un mentor espiritual del compa ramón él está viviendo en albuquerque nuevo méxico feliz domingo para todos el chuntillo en la producción digital pásala bien estamos en comunicación y bendiciones y y Gracias por ver el video